A media sesión la buena noticia es que los índices europeos cotizan en máximos de la jornada, eso sí, subidas muy moderadas que en el caso del IBEX 35 son del 0,15% hasta los 9.540 puntos. Es una jornada en la que la protagonista absoluta es telefónica que cae alrededor de un 0,7% tras comunicar antes de la apertura la venta de hasta un 40% de Telsiux de su filial de telecomunicaciones AKKR. La venta se ha hecho a un precio de 12,75 euros por acción, es decir, en la parte baja del rango orientativo de precios que estableció Telefónica en la fallida salida a bolsa de su filial de telecomunicaciones y que estaba entre los 12 y los 15 euros. Aún así, aunque el precio se sitúe en la parte baja de esta horquilla de precios, los analistas valoran positivamente que la venta de Telsiux se haga dentro de esa horquilla de precios ya que cuando Telefónica tuvo que suspender la OPV lo hizo porque no conseguía precios dentro de esa horquilla estimada. Telefónica es protagonista en España y fuera de España HSBC que cae en la bolsa de Londres más de un 6% tras publicar un descenso en su beneficio neto del 90%. El sector bancario está retrocediendo alrededor de un 1% en Europa. El IBEX 35 continúa, por tanto, con la vista puesta en esos máximos anuales que tiene en los 9.623 puntos. Tenemos que destacar desde el punto de vista europeo lo que está haciendo el índice de la locomotora europea del DAX que está muy cerca, muy cerca de los máximos anuales en los 11.893 puntos. Por cierto, recuerden, hoy vuelve Wall Street después de que ayer estuviera cerrado por festivo.